4 a 0 y ahora vemos la victoria de Español. Metió el centro hacia el área, gol. Gol del Deportivo Español, su número 9, José Luis Pelanda. En 19 minutos, 50 segundos de este segundo tiempo, Deportivo Español le gana 1 a 0, defensores de Cambaceres. Toma Carrea López, metió el centro hacia el área, viene el cabezazo, gol. 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 Gol del Deportivo Español, a los 23 minutos del segundo tiempo, su número 9, Pelanda, nuevamente, Español 2, defensores de Cambaceres 0. Sinto que impulsa la pelota contra el área, hay un cabezazo, gol. Gol. Gol del Deportivo Español, de cabeza, es Maldones, junto al poste derecho de Nacho González, 32 minutos del segundo tiempo, nadie marca en defensa, ahora Español gana 3 a 0.